Comandante Pedro A. Castel, el monstruo de Isla de Pinos, capotillo digital, escudriñando y narrando la historia. El capitán Castels pertenecía al ejército durante la dictadura de Gerardo Machado. Dirigió presidio modelo en Isla de Pinos y se caracterizó por desplegar el terror en esta cárcel. Nació en Regla, la Habana. Sus abuelos maternos y paternos eran españoles. Tuvo una educación incompleta. Desde muy pequeño dio a conocer una tenacidad extraordinaria en todo lo que le interesaba y esa condición de marcarse un propósito y seguirlo hasta el fin. Ingresó en el ejército como soldado raso a los comienzos de la república y fue ascendiendo voluntariosamente hasta llegar a ser comandante con el mérito militar. En 1928 compró la bóveda en la que sería enterrado después. La ferocidad del comandante Pedro A. Castel ha eclipsado a casi todas las bestias carniceras del Machadato. El número de sus víctimas es realmente espeluznante. Esta alimaña sanguinaria creyó que toda la población decente y honrada de Cuba había nacido para ser triturada bajo sus garras. El presidio de Isla de Pinos y sus alrededores están todos ensangrentados y sembrados de cadáveres, pues las ansias asesinas de esta bestia eran cada vez más implacables. Desde que se instaló en el presidio modelo, Castel fue temido como esos monstruos fabulosos encuevados en su caverna, de la cual no salía sino para devorar a alguna víctima.